Ok, también ya la voy a grabar por cualquier cosa. Bueno chicos, pues antes de entrar en el tema de la Sábana Santa, bueno, sabemos que hoy es la fiesta de la Divina Misericordia, ¿verdad? Ya habíamos platicado ampliamente de qué es la devoción de la Divina Misericordia, de qué es la coronilla, de las promesas y todo, y pues habíamos platicado de la fiesta, así que pues sabemos que hoy es la fiesta, sabemos que hoy podemos resumir la indulgencia plenaria, ya saben los requisitos, se las envié. ¿A quién se conectó? Hola, hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Cristóbal. Bueno, y pues ya saben los requisitos para cualquier indulgencia plenaria, es confesarse 15 días antes o 15 días después de la fiesta, en este caso como no muchos de nosotros no nos podemos confesar lo que nos propone así prensa, lo que es el noticiero del Vaticano, nos dice que podemos hacer el acto de constricción, el acto de constricción ya saben que es el que a veces nos dan los padres cuando nos confesamos, es una oración, se las mandé al grupo de WhatsApp, así que eso sustituye a la confesión, y como no podemos comulgar, sería hacer la comunión espiritual, también se las envía el grupo, y pues en el momento de que veamos la misa, rezar el credo, es un requisito para todas las indulgencias plenarias, y en el momento que hagamos la comunión espiritual, también pedir por las intenciones del Santo Padre Francisco I, y también al momento de hacer la comunión espiritual, puedes decirle Jesús, en ti confío, que es la frase de la vocación de la Divina Misericordia. Sí, ahora también, si ustedes quieren confesarse, pues qué mejor es confesarse, ahí en la iglesia del centro, ¿cómo se llama? En el templo expiatorio de las Carmelitas en el centro, esa iglesia sigue abierta en lo que es exposición al Santísimo Sacramento, y hay confesiones, así que si alguno, de ocho o nueve de la noche, así que si alguno gusta confesarse, que siente que le urge, puede ir ahí, después les paso a la dirección, es una iglesia en el centro, todos los días confesan de ocho a nueve. Sí, nomás se van, pues ahora sí que bien protegidos, con dientes, cubrebocas, y confesiones por medio de una lejilla, ¿no? Y lo cual es más seguro, nomás alejense de la lejilla, para pues no vayan contra el virus, pero si están alejados, y así, pues yo diría que es muy seguro. Ok, por si gustan, después les paso la ubicación, y pues esos son los requisitos, así que aprovechen chicos, ya saben, la indulgencia plenaria nos borra todo, digamos, la condena, lo que tenemos que pagar en el purgatorio, así que es una oportunidad única, y muy especial que nos da Jesús, para borrar esos pecados. O sea, hagan de cuenta que se murieron, como si hubieran sido santos. Exacto, es como si fuéramos casi, casi santos. Bueno, lo primero que nosotros hacemos, Cristóbal, por si no sabías, en las reuniones, es que primero hacemos el rezo, y al final hacemos una oración. El rezo es como el Padre Nuestro, el Ave María, y todo eso, en este caso, nosotros hacemos la coronilla de la Divina Misericordia, y la oración es una, pues son palabras espontáneas, que tú le dices a Jesús, y eso es lo que hacemos al final. Así que vamos a empezar con el rezo, chicos, de tres decenas, porque aquí en Skype, como que no funciona tanto rezársela toda, ¿sí? Bien. ¿Sale? Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar, tú Cristóbal, ¿conoces la coronilla Cristóbal? ¿Sí me escucha? Bueno, ¿me escucha más bien? Sí, sí te escucho. Ok. Pues sí, sí, no le he acostumbrado a rezar tanto, pero sí, sí le he rezar unas dos ocasiones, creo. Ah, perfecto. Bueno, de todas formas, aquí vamos a estar como que diciéndola paso por paso, para que, para que te la aprendas, ¿sale? Ok. Sale, cuando empezamos, muchachos, empezamos con un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sostienen, no nos dejes caer en la habitación, en el rango común. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llan de las gracias. Señor, es por ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita, gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como ahora es ahora empezamos con la primera decena y decimos todos Padre eterno yo te ofrezco Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo como propiciación como propiciación de nuestros pecados de nuestros pecados y los del mundo entero y los del mundo entero ahora yo voy a decir ya saben la dinámica por su dolorosa pasión y ustedes me van a responder ten misericordia de nosotros y del mundo entero ¿va? por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros ahora vamos a decir Padre eterno yo te ofrezco Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo como propiciación como propiciación propiciación de nuestros pecados de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros por su dolorosa pasión ahora vamos a hacer la última decena muchachos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados los del mundo entero por su dolorosa pasión dolorosa pasión por su 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 dolorosa pasión ahora vamos a decir santo Dios santo fuerte santo inmortal santo inmortal santo inmortal santo inmortal santo inmortal santo inmortal y así se reza al principio se reza mande no no si al principio se reza como lo hicimos Padre Nuestro Ave María Gloria y generalmente se añade también el credo ok bueno entonces ya terminamos esa parte chicos y vamos a hablar de la sábana santa de Turín alguna idea chicos de que es la sábana santa que ustedes me digan es cuando se le limpió el rostro a Jesús ¿no? cuando iba en la cruz no no la sábana santa es el lienzo mortuorio que cubrió a Jesús desde el momento que Jesús descendió de la cruz lo tomaron con ese manto hasta que lo pusieron en el sepulcro fue el único lienzo que cubrió a Jesús tú estás hablando del lienzo con el que le limpió la cara a la Verónica la ave cejada cuando hablamos de la pasión ese fue un lienzo que ella utilizó para limpiar el rostro pero ese no es en sí el lienzo que lo cubrió totalmente este era el lienzo mortuorio ok bueno chicos entonces aquí están ah les voy a compartir mi pantalla esperen hay muchas cosas que les voy a enseñar y el lienzo de la Verónica está en alguna parte el lienzo de la Verónica está en otra parte de Italia pero no ha tenido los estudios ok Italia el lienzo de la Verónica pero no ha tenido los estudios ha tenido la sí porque ya saben la Santa ya ha inspeccionado científicos de todo el mundo ya NASA y pues sí y gran cantidad de expertos historiadores y confirman que efectivamente es ese manto que hace dos mil años pues los ateos se mencionan que cubrió en Jesús histórico ¿verdad? nosotros pues lo tomamos pues ese manto que cubrió a nuestro Dios a nuestro Señor ok muchachos bueno también se le conoce como el Sudario también se le conoce como el Sudario el Sudario de Turín el Sudario de Turín ¿por qué Turín? porque se encuentra en la en la Catedral de Turín ok bueno muchachos entonces la Sábana Santa que es la definición dijimos que es el lienzo mortuorio que cubrió a Jesús después del descendimiento de la Cruz ¿dónde encontramos históricamente el Sudario? la Sábana Santa lo encontramos desde el texto del Evangelio lo encontramos en el Evangelio de San Juan por ejemplo les voy a leer una referencia bíblica de la Sábana Santa que se menciona ampliamente en este Evangelio les voy a leer de hecho este es un Evangelio que fue de esta semana creo porque ya ven que cada semana la Semana de Resurrección están dando lecturas de cada uno de los Evangelios que hablan de la Resurrección y de hecho me acuerdo que esto lo pusieron bueno se los voy a leer dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana haciendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo aquel que Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro entonces aquí viene la parte donde se menciona corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces aquí tomamos la referencia bíblica de que mencionan el momento donde los discípulos vieron la como se dice el sudario de Jesús cuando Jesús resucitó en ese momento los evangelios narran que lo encontraron enrollado en el lugar donde habían sepultado a Jesús entonces digamos ahí podemos ver la primera referencia si lo quieren ver histórica bíblica de el sudario ok bueno entonces aquí podemos ver la imagen las están viendo mi pantalla ¿verdad muchachos? si ok perfecto entonces aquí podemos ver la imagen esta parte de aquí donde ven en negativo es como dije el negativo de la imagen de Jesús tomada directamente de la sábana santa bueno ahora vamos a hablar un poquito de historia ¿qué pasó después de que Jesús resucitó? ¿qué pasó con ese lienzo? bueno sabemos que ese lienzo fue custodiado por los primeros cristianos obviamente lo atesoraron pues era una era una prenda de Jesús ¿me entienden? era de cierta manera es de cierta manera una reliquia entonces ¿la reliquia más grande de la humanidad? de hecho es la reliquia más grande de la humanidad porque quedó plasmado el rostro de Jesús en ella entonces vamos a hablar un poquito de qué pasó con esa reliquia un segundo les voy a poner un video donde ubicamos en el tiempo geográficamente cómo se estuvo moviendo esa reliquia ¿sí se ve chico? no ¿no se ve nada? ah bueno sí pero no lo reproduce bien no se está reproduciendo muy lento ¿y lo escuchas? no no lo escucho no se me hace que no lo compartí con audio perdónenme es que hay una opción en Skype para compartirlo con audio ok opción de pantalla compartida déjenme les voy a dejar de compartir mi pantalla y se los voy a volver a compartir y me dicen qué onda porque si es importante que veamos el video ahí lo explican muy bien aquí no le puse opción de compartir audio perdonen a ver ahorita me dicen ¿sale? ajá a ver a ver ¿ven mi pantalla bien? sí ok ahora me dicen si se escucha bien el video y si se reproduce bien no si está todo todo el volumen aguántame un segundo muchachos se hace muy lento con el Skype durante la restauración del templo de Santa Sofía de ya se escucha ¿ya se escucha? perfecto ok ok perfecto un segundito se los voy a volver a poner esta es la historia de cómo geográficamente se fue moviendo esta reliquia de Jesús nada más aguanten porque con el Skype se me hace súper mega lento esto desde su lugar de origen guiada por los primeros cristianos se sabe que llegó a la ciudad de Edesa en el siglo II por expreso deseo del rey Acar que enfermo de lepo se curó milagrosamente al tocar la santa mortuja ¿se escuchan bien? durante la restauración del templo de Santa Sofía de Edesa en el año 525 aparece registrado el lienzo con el nombre de Acheropita es decir no hecha por mano humana mandillum o sabana o tetradiplon estar doblada en cuatro pliegues en las ostensiones públicas en las ostensiones Tras la victoria de los ejércitos bizantinos sobre el sultanato árabe de Edesa, la Sábana Santa se trasladará solemnemente a la ciudad de Constantinopla, donde quedará en manos del emperador de Bizancio, quien permitirá que la Santa Síndone sea expuesta cada viernes del mes a los fieles en la iglesia del mismo palacio imperial. Con motivo de la Cuarta Cruzada y el consiguiente saqueo de la ciudad en Bizantina, o donde el arroche caballero Borgoñón roba el mandinón y lo lleva a Europa, concretamente a su castillo de Besançon, donde se presume sufrió un primer incendio. ¡Gracias por ver el video! Con el transcurrir de los años, la Santa Síndone aparecerá en la colegiata de Lirey, en Francia, como propiedad de los duques de Charnais. La historia nos cuenta que Jean de Bergy, viuda de Godofredo de Charnais, y su antiguo propietario, y tras su muerte, cayó en una muy difícil situación económica, que la movió a exponer públicamente el lienzo y a cobrar a los asistentes para poder subsistir. Por desgracia, Madame de Charnais, que cuando enviudó, entró en una situación económica difícil, tuvo la idea de exponer la Sábana Santa, cobrando, y eso enfureció al obispo de Lirey, lo cual tuvo como consecuencia que la Sábana Santa tuvo que ser sacada de esa ciudad y llevada posteriormente a Chambéry. Restaurada por las hermanas Clarisas, serán los duques en Desaboya quienes finalmente compren la sagrada tela a Doña Margarita, trasladándola a la ciudad de Turín, donde permanece hasta la actualidad. Por eso se llama Sábana de Turín también. En esta ciudad, la Sábana Santa quedará bajo la custodia del Cardenal de Turín, pero seguirá siendo propiedad de la familia Saboya hasta 1983, cuando Humberto II, rey de Italia en el exilio, muere y la deja en testamento a la Iglesia Católica. Bueno, chicos, eso fue en cuestión de unos minutos la historia de cómo se fue moviendo geográficamente la Sábana. Con obviamente de que existe todo eso, una documentación obviamente y una evidencia histórica más que nada, ¿no? ¿Ponio Juan nos puede, digamos, de que, de que, y en realidad, de que efectivamente, de que este es el manto que cubrió nuestro Señor Jesucristo en el aspecto histórico, por supuesto, de historiador, de documentación, todo? Ok. Sí se escuchó bien el video, ¿verdad? Sí, sin problemas. Oh, perfecto. Bueno, entonces, la Sábana Santa, que es a simple vista, vista física normal, es una tela que es de lino puro. Fue trabajada por un telar que trabajaba el algodón. Un dato interesante es que en esa época en Europa no se trabajaba con algodón. Así que, con esa evidencia, nos da a entender que ese lienzo, esa tela, viene del Oriente Medio. ¿De dónde es Jesús? Y es una trama de 3 por 4D de medidas. Y, pues, bueno, gracias al microscopio y otros muchísimos instrumentos que vamos a ver a continuación, tecnológicos, de alta tecnología, han podido observar las características específicas y las más profundas de esta tela, de esta sábana. Y, pues, bueno, ¿qué cosas han podido ver a simple vista los científicos, las personas que empiezan primero a observar la sábana? ¿Qué es lo primero que ven? Primero, ¿qué tienen quemaduras de incendios? Porque, como pudieron notar en el video, hablaron de que hubo un tiempo en que hubo un incendio que probablemente lo provocaron, pues, enemigos de la iglesia. Y, pues, se quemó, digamos, ciertas partes de la sábana en las esquinas. Se puede ver en la sábana santa la figura de un hombre flagelado. Se ve del lado frontal y del lado dorsal. Se nota que el hombre fue flagelado por la gran cantidad de heridas que tiene. Se puede notar que hay sangre en diferentes lugares de la imagen del hombre. Y estas coinciden exactamente con las narraciones bíblicas que nos hablan de la flagelación y de la crucifixión de Jesús. También podemos ver que tiene heridas causadas por golpes, clavos, objetos punzantes en la cabeza. Este objeto punzante es la corona de espinas. Y podemos ver también marcas de agua y, pues, contunciones en el rostro. Y también se nota visiblemente la mancha de sangre en el costado de Jesús. Y se dice que fue doblada en 48 partes, siempre para mantenerla. Y como vimos en el video. Bueno, ¿cómo nosotros podríamos saber que ese lienzo fue del siglo I? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Bueno, todo empezó en Turín en 1898 con este señor, el abogado y fotógrafo Secondo Pía. Este señor tomó una foto de la sabana santa y se llevó una gran sorpresa. Descubrió que cuando revelaba la imagen, encontró que el negativo daba un positivo visual. ¿Qué quiere decir? Que al momento que se invirtieron los colores y se dio el negativo, encontró la forma mucho más definida, mucho más detallada de Jesús. Así que podríamos decir que este fue el primer hombre en la historia que conoció verdaderamente el rostro de Cristo. Y esto obviamente desembocó a una cadena de interés científico, donde se anotaron muchas personas, muchos médicos y muchos científicos para hacerle estudios hasta Sabana. Hablamos de 1898, hace más de 100 años, ¿no? O sea, eso quiere decir que por científicos ya modernos hasta allá, o sea, de 1900 a 1800 ya había mucha tecnología, mantenían mucho conocimiento, ¿no? Y tiene casi más de 100 años de estudio por diversos científicos y gente importante en distintas áreas. Este es el negativo, como lo podemos ver aquí, la Sabana a simple vista no se puede distinguir muy bien, si se puede distinguir qué es la figura de un hombre, pero cuando das el negativo ves a detalle, a detalle la humanidad de nuestro Señor Jesús. Entonces. Tengo una pregunta. Sí, dime. O sea, ¿qué fue, qué es lo que permitió, como de cómo explicarme? O sea, ¿qué fue lo que permitió esos, que se noten esos rasgos en la Sabana? ¿Fue la sangre de Cristo o fueron los fluidos corporales o qué fue lo que...? ¿Sí me explicó? Sí, 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 sí. Eso lo vamos a ver adelante. Entiendo tu pregunta. Eso desembocó que vieran la anatomía de Jesús, que vieran los rasgos, que vieran las marcas de, ¿cómo se dice? De la sangre, que vieran los puntos donde fue flagelado. Incluso las mancas del tipo de armas de la época que utilizaron. Sí, y eso trajo un interés impresionante, porque antes no se podía, sí, porque antes no se podía, como se dice, ver esas características tan definidas. Pero en el momento que pusieron el negativo, como ves en la imagen de aquí, se pudo ver absolutamente todo. Y ya pudieron realizar los estudios. Pero eso lo vamos a ver como que punto por punto. Y en realidad es de que, de hecho, o sea, hay una parte que corresponde, digamos, de que una sábana montuoya, ¿no? Con esas características que, por cierto, es demasiado perfecta como para hacer algún tipo de ayápica. Y segunda, también hay eventos sobrenaturales en su elaboración porque tiene demasiada complejidad. Y les vamos a platicar y contestar las preguntas más adelante. Bueno, entonces, después de que este señor en 1998 encontrara el negativo de la foto, un doctor, el cirujano Pierre Barbet, que vamos a hablar bastante de todas las cosas que descubrió este señor, y desde el punto de vista científico y médico, descubrió que la sábana santa revelaba a un hombre, primero que nada, que había sufrido el ritual romano con una extrema crueldad. Tenía el rostro desfigurado por contunciones y magulladuras. Tenía el ojo derecho hinchado y casi cerrado. Tenía la nariz desviada por cartílago roto. Tenía heridas por todo el cuerpo. Tenía el abdomen hinchado, que era señal de muerte. Y se notaba que había sido muerto por asfixia, que es la causa principal de la crucifixión. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hace el doctor Barbet? El doctor Barbet, desde el punto de vista médico, compara la anatomía de Jesús, la que ve ahí, con cadáveres y comprueba si en verdad no es una pintura. ¿Qué es lo que hace? Entonces, por ejemplo, ve un cadáver, lo examina y se pone, por ejemplo, a comparar qué pasaría si a esa persona le clavaran un clavo. ¿Cómo, por ejemplo, reaccionarían sus manos al hacer este movimiento? ¿Qué nervio tocarían? Hice una serie de estudios para ver si uno fue la imaginación de un pintor, si científicamente, médicamente, si es un cuerpo humano anatómico. Y eso fue lo que este señor intentó, como se dice, comprobar. Entonces, al final, este doctor concluye de que esto no es una pintura. ¿Por qué? Porque está respetando todos los, ¿cómo se dice? Toda la anatomía. Por ejemplo, aquí podemos ver que... Bueno, aquí tenemos absolutamente, si ven la presentación, ¿verdad? Tenemos aquí marcados todos las, ¿cómo se dice? Las cosas que encontraron. Por ejemplo, aquí las manos perforadas por los clavos, la evidencia. Bueno, es la muñeca. A Jesús no le perforaron la mano en sí. Siempre lo pintan así. A Jesús le perforaron la muñeca. Y ahí podemos encontrar toda la evidencia. Y, pues, llegó a la conclusión de que esta fotografía misteriosa no tenía explicación y que coincidía con la anatomía yuxtapuesta. O sea, quiere decir la anatomía de los cadáveres que inspeccionó nuestro señor. Y llega a la conclusión de que la tela y la forma humana es un crucificado. Efectivamente, es una persona que fue crucificada y torturada. Y, de hecho, una cosa que habíamos platicado en la sesión pasada. En el derecho romano no se crucificaba y no se flagelaba. No se daban los dos castigos al mismo tiempo. Porque ya era bastante inhumano dar uno. Y, de hecho, no se permitía, ¿cómo se dice? Flagelar con azotas y crucificar. Sí. No se permitía, creo que a los ciudadanos romanos, como consideraban muy cruel esto, no les hacían esto porque consideraban que era muy cruel. Este castigo se daba, pues, a criminales, a gente que era indeseable, rebeldes. Extranjeras, más que nada lomas. Extranjeras, exactamente. Entonces, si se ponen a pensar en las probabilidades, los romanos no flagelaban y los romanos no crucificaban los dos castigos al mismo tiempo. Pero este hombre que vemos en la sabana santa tiene flagelación y tiene los signos de la crucifixión. Entonces, históricamente, nosotros sabemos que Jesús es la única persona que ha recibido los dos castigos, la flagelación y la crucifixión. Y se puede ver reflejado esto en la sabana santa. Y, aparte, dato adicional, tiene un objeto punzante que le provocó heridas. Eso revela la corona de espinas. Así que las probabilidades de que haya una persona que tenga flagelación, objeto punzante, corona de espinas en las marcas del cráneo, y, aparte, los signos de la crucifixión, pues es bastante difícil y empezaron a hacer el recorrido de probar que este hombre era verdaderamente Jesucristo. Bueno, slide 5. Este es el slide 5. Bueno, entonces, la foto de la sabana santa, ¿qué nos reveló de Jesús? ¿Cómo era Jesús, básicamente? Nos reveló que Jesús tenía los pómulos marcados, que tenía el pelo largo, que tenía barba y bigote, eso a simple vista, que tenía manchones de sangre, que tenía el objeto punzante, que es la corona de espinas. En la foto del cuerpo completo, ¿qué vimos? Que tiene un pecho formado atlético, que es una persona que tiene músculo, que es atlético, que tiene heridas que delatan la existencia del flagelum romano. Ya habíamos hablado de eso, muchachos. A ver, les voy a poner una foto. Y también que es un nombre muy alto para su época. Sí. Bueno, esas cosas las vamos a hablar más a detalle. Habíamos dicho que el flagelum romano era un aparato, un instrumento de tortura, el instrumento de la flagelación con el que latigaron a nuestro señor Jesús. Era un instrumento que tenía cuerdas de cuero, tenía bolitas de plomo, y con eso, cuando les daban el latigazo, se podría decir, les arrancaban carne y les dejaban la piel al vivo, ¿verdad? Sí, pero también tenía puntas de hielo. Puntas de plomo y de eso. De hielo. Sí. Entonces descubrieron que Jesús tenía las marcas del flagelum romano. ¿Ok? ¿Y qué más? Ah, sí. Y notaron también el abdomen hinchado. El abdomen hinchado mostraba la causa de asfixia, que Jesús había muerto por asfixia, ya que todo el peso soportado por sus brazos y sus manos evitaba de que se asociera en el momento de la crucifixión. Como habíamos hablado en la sesión pasada, chicos, cuando Jesús fue crucificado, en el momento que lo clavaron a la cruz, Jesús tuvo que soportar todo el peso de su cuerpo, desde sus muñecas y desde sus brazos. Entonces, la muerte por crucifixión era la asfixia. Si Jesús no se sostenía, Jesús se asfixiaba. Entonces, llega un momento en que el olor en las manos clavadas al madero, imagínense. No, en las piernas. Ah, sí, en las piernas. Llegaba a ser insoportable. Más la corona. Más la corona. Entonces, imagínense, tenía que decidir entre soportar el olor de impulsarse para respirar o... Esperan, tengo un mensaje. O... Desgarrarse de las manos. ¿Qué puso Rosa? ¿Ya no me escucho? ¿Puso Rosa? Yo sí te escucho. ¿Los demás me escuchan? ¿Marí, Férez, Emanuel, me escuchan? Yo sí te escucho, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, Rosa, cualquier cosa ahí me dices, ¿eh? Cualquier duda. Ah, ya se está volviendo a conectar. Bueno. Entonces, pues ese es el diagnóstico que vieron a primer minuto, ¿verdad? Y también descubrieron, chicos, lo que es el encharcamiento de sangre en la parte del costado. Pero, como sabemos, por la advocación de la Divina Misericordia y por todo lo que sabemos de la crucifixión de Jesús, a Jesús lo atravesaron en el costado. Lo atravesaron en el costado y la sabana santa nos revela la presencia de una mancha de sangre muy extendida en esta parte. Nos revela también que tenía una sangre llamada post-mortum. Esta sangre significa que fue generada después de que Jesús murió. La otra sangre que encontramos en su cuerpo, en las heridas, es una sangre que todavía era sangre viva. Para darles una mejor explicación, que yo no soy médico, les voy a poner aquí la explicación de ese tipo de sangre, de la diferencia de sangre que encontraron ellos. Y que pudieron concluir que era la sangre que nos narra el Evangelio cuando Jesús fue atravesado con la lanza en el minuto 20. Se está cargando, chicos. No, está un poquito lento. Gracias. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? Sí. Sí, Rosa, dime. Bueno, yo me quedé en la Sábana Santa. Bueno, yo me quedé en la Sábana Santa y yo me quedé en la Sábana Santa y yo me quedé en la Sábana Santa. Rosa, ¿me podrías escribir de dónde te quedaste? Es que no te escucho, igual que dice Luis, te escucho con eco. Ok. Bueno, lo que nos escribe Rosa y terminamos de cargar esto. Está muy lento, chicos. Ahora tengo problemas técnicos, no sé por qué. Es que les digo que cuando meto Skype ya todo se me alenta. Después les voy a compartir este video. Dura una hora diecisiete. Nosotros lo vamos a estar viendo por partecitas, pero está buenísimo el video, chicos. O sea, lo explican a detalle absolutamente todo súper mega bien. Lo voy a volver a cargar. Ok. Ok. Mientras se carga. Dices, Rosa, que te quedaste en... ¿Te quedaste en la Sábana Santa? De allí me perdí. ¿Pero en qué parte de la Sábana Santa? Porque pues platicamos de la historia, platicamos de lo de este señor de Turín que tomó la primera fotografía. ¿Dónde te quedaste? ¡Túrín, Oxford y Zurich! Vemos también que el doctor Piero Albert descubre perfectamente el encharcamiento que sale de esta estructura que se está en el costado de techo. Y que es la sangre que se está preparando del plato. Y por eso vemos... ¿Y la escuchan, chicos? Las partes limítrofes. Sí. Ok, perfecto. Perdón, es que no sé por qué se me alentó el internet. Ok, vamos a ver. Esta es la parte donde nos explica médicamente por qué se determinó que sangre posmortum, o sea, de que Jesús... Ya sabemos de que Jesús murió y después le clavaron la lanza. Él nos platica por qué se determinó médicamente eso. Perdón. Ahorita te contesto tu duda, Rosa. Nada más vamos a ver esta parte de lo del costado de Jesús. ...de la crucifixión. Y al estar el crucifixión impulsándose hacia arriba continuamente, la sangre que está tocando el madero va a hacer un zigzag hacia arriba y hacia abajo. Esta es la explicación... ...a este fenómeno. Vemos también que el doctor Pedro Albet descubre perfectamente el encharcamiento que sale de esa abertura que se le ha hecho en el costado derecho. Y que es la sangre que se está separando del plasma. Y por eso vemos en sus partes limítrofes o periferia del encharcamiento una parte blanquecina que es lo que describe el apóstol San Juan que vio salir sangre y agua. Este mismo médico anatómico va a encontrar la diferencia entre la sangre que está identificada en las heridas de todo el cuerpo. Y también aquella que está en esta parte del costado que es el encharcamiento a causa de la lanza que ha atravesado el costado derecho. Estudios posteriores más modernos con respecto a la sangre van a corroborar esta diferencia de sangre. Porque aquella que ha sido identificada en las heridas han brotado de un cuerpo que aún está vivo. ¿Y cómo se puede probar esto? Pues por la grande cantidad de bilirubina que es el cuerpo que está reaccionando ante una agresión y que intenta con ello cerrar las heridas para un desagramiento. Sin embargo, la parte del encharcamiento del costado derecho es sangre que ya se identifica como una sangre que ya está en descomposición, es decir, sangre post-mortem, ya que se está separando los lóbulos rojos del plasma. Posteriormente, vemos también la parte de las manos que se delinean perfectamente. Bueno chicos, bastante interesante, ¿no? Es muy interesante que hayan podido determinar la sangre de las heridas que era cuando estaba vivo y la sangre, como les dije, post-mortem de Jesús cuando lo atravesaron. Así que aún más eso nos ratifica el evangelio, ¿verdad? Que fue atravesado con la lanza para comprobar el soldado romano que había muerto. Es muy interesante. Ahora nos vamos a la parte de las manos de nuestro Señor. ¿Cómo podemos probar que efectivamente un clavo atravesó sus manos, sus muñecas? Entonces, obviamente en la sábana santa no podían ver el hoyo del clavo porque tenía las manos, las tenía así, las falanges. Entonces, ¿qué es lo que ven? Ellos ven la mancha de sangre. Ellos se guiaron como un mapa donde la sangre estaba, eran los flagelos que había recibido Jesús. Entonces, en la parte de las manos ven una mancha de sangre. Jesús tiene las manos así en ese momento. Y la sangre, como les dije, no está aquí. No de acuerdo, ¿no te están viendo? Sí, sí, sí. Nos ven y escuchan. A mí tanto siempre ha querido que no nos ven, que solo la pantalla, bueno. Entonces, como les dije, a Jesús no pintan aquí, que la atravesaron aquí, pero a Jesús no la atravesaron ahí. La crucifixión era aquí en las muñecas. Entonces, ¿qué pasaba, muchachos? Lo que pasaba es que el clavo atravesó en la parte de la muñeca el metacarpio y al atravesar esa parte del metacarpio ocurría un fenómeno que hacía esto. A este fenómeno se le llamaba paroxismo. Esta parte es cuando rompen el nervio de la muñeca y esto genera un dolor espantoso e insoportable. En ese momento, el crucificado hacía esto, contraía el pulgar. Como les dije, provoca un dolor espantoso que lo atravesaron en este nervio. De hecho, dicen que humanamente era muy difícil. De hecho, de ese tipo de dolores morían, aparte de las asfixias, era un conjunto de todo. Y dicen que era sobrehumano soportar esos dolores. O sea, el dolor de la crucifixión más el dolor de toda la flagelación que sufrió, de que tenía la piel literalmente abierta, expuesta a infecciones, expuesta al ambiente, a sentir el dolor y todo eso. Fue sobrehumano que Jesús soportara todo eso. Pero él, como es Dios, digamos, cedió a la capacidad de soportar todo ese sufrimiento. Porque ese sufrimiento era necesario para pagar por nuestros pecados y alcanzarnos la redención. Sí, a ver, no, que cada castigo y a tontuía y a pregeración y a... Ok, entonces, déjenme, les sigo pasando el video. Entonces, se inspeccionaron las manos. Ahí pueden ver, ahí está el metacarpio. Es en esa parte, en la parte de la muñeca, donde encuentran las manchas de sangre. Y ahí está el ledo pulgar oculto. El ledo pulgar oculto ya tenía esta forma de la contracción del pulgar. Y después inspeccionaron. Miren, ahí está, ahí está la prueba. Es cuando clavaron el nervio e hizo esa forma. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Con una pregunta rápida. ¿Y por qué lo siguen retratando con, o sea, con las heridas en las manos cuando fue en la muñeca? Pues ahora sí de que es... Es iconográfica. Pues, o sea, de que, pues sí, ¿no? Digamos de que en los primeros siglos, pues, no se tenía tanto conocimiento anatómico. Se tenía muy poco estudiado, ya saben, a Santos, sobre todo en los siglos anteriores. Que es donde proviene, pues, la principal iconografía de Jesús, ¿no? Y, pues, de hecho, pues es por tradición, por tradición orán se pensaba eso, ¿no? Pero, pues, es como si vamos a decir de que cualquier persona decida pintar a Jesús, ¿no? Pues no necesariamente, yo creo que 97%, 98% de las gentes que han pintado a Jesús no han hecho estudios especiales para hacerlo. Nomás a lo mejor de la tradición orán o de las pinturas que ya existen. Sin embargo, y la iconografía de Jesús cuando se conoció y a Sábana Santa, sabríamos por ahí de los... No me acuerdo bien qué siglo, ¿no? De que... Cuando siglo IV. Sí, de que muy en principio, en buenas regiones, pues, ahora sí de que se tenía poco conocimiento, se pensaba que Jesús era, pues, como un... Ni se pensaba que Jesús no tenía barba, ¿no? Ah, sí. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Y ese tipo de detalles. Ahorita vamos a llegar a Sábana. Sábana Santa, pues, ayudó, pues, influyó en las pinturas de los primeros siglos ya después de hacer una segunda etapa de... O sea, pues, a partir de cientos siglos, ¿no? Pero, pues, obviamente, un detalle así tan... No es así tan riguroso como lo del Pungán y lo de la muñeca, pues... Tienes que estudiar y ser muy observador para darse cuenta de eso. Ok. ¿Sí? Sí, está bien. Por tradición. Sí, es por tradición, exactamente. Es que hay, como se dice, tradición de la iglesia. Digamos que desde que Jesús murió, los cristianos llevaban cierta tradición de qué pasó, que cómo era Jesús, que qué dijo. Esa es la tradición de la iglesia, que cómo era San Pedro. Ese tipo de cosas las sabemos exactamente por lo que se llama tradición de la iglesia. Porque sabemos, por ejemplo, detalles físicos y cosas. Pero así hablamos de estudios profundos, pues, nomás se hicieron a principios del siglo XX. También ese es el detalle. Sí, es de que incluso vamos a decir que tú hubieras sido un apóstol, ¿no? A lo mejor tú viste la crucifixión y todo, pero no vas a poner atención a muchos detalles, ¿no? Inclusive, ¿no? Por ejemplo, de que lo crucificaron de la muñeca, lo crucificaron de la parma, de la mano. Son detalles que a veces ni uno mismo en su presencia los puede contemplar, o les toma importancia incluso en su momento. Claro. Bueno, entonces seguimos con los pies. Es el mismo caso. Encontraron una serie de heridas muy fuertes, muy, muy abrasivas. Y encontraron lo mismo. En los pies encontraron atravesado el manchón de sangre, que también nos revela la presencia de los clavos en los pies. Y entonces ahí se cumple la profecía de Isaías 1.6, que dice, Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas. Jesús tenía literalmente, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Jesús estaba totalmente lleno de heridas. Totalmente. De hecho, se cuentan entre 90 a 120 flagelaciones en la Sábana Santa. Como les habíamos platicado, Jesús cuando lo flagelaron con los látigos, los judíos daban 39 latigazos, eran 40 menos 1, el 1 de la misericordia, y los romanos daban 100 azotes. A Jesús le tocaron los azotes romanos. Pero si se ponen a pensar, como lo hemos visto en películas así de la pasión y todo, no simplemente con esos latigazos ya se quedó. Jesús, cuando iban en el camino de la cruz, los soldados los seguían torturando, los seguían latigando. Así que flagelaciones más o menos tiene entre 100 y 120 en la realidad. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de las marcas que le quedaron por la flagelación. ¿Cómo las descubrieron en la Sábana Santa? ¿Cómo las vieron? Y es con este instrumento que les digo que es el flagelum romano, que es un palo de madera, como dijimos, con correas de cuero y que tiene bolas de plomo, con el objetivo de torturar y de sacar abrasiones en la piel, de desgarrarla. Y como les dijimos, era tan cruel esta tortura de la flagelación que Roma la prohibió con sus ciudadanos romanos. Entonces, miren, les voy a dar una explicación más rápida, si gustan, aquí en el video, más o menos de cómo lo vieron. ¿Cómo las descubrieron en el video? ¿No les dieron todo eso? Ajá. A ver. ...entre 90 y 120 heridas las causadas por la flagelación en todo el cuerpo. ¿Y cuál es el origen de estas heridas que se presentan en gran parte del cuerpo y que aparecen de par en par? Este es el único instrumento de tortura que nos puede dar la explicación a tales heridas. El flagelum taxilatum. Es un instrumento de tortura romano que consiste en un palo de madera con correas de cuero, cuyas extremidades terminan en bolas de plomo. Su objetivo no es quitar la vida, sino torturar y hacer desangrar al rey. Las bolas se clavan superficialmente sobre la carne, arrancando un pedazo de tejido, causando así el sangrado y produciendo dolorosas abrasiones y cortaduras. Su acción directa es brutal, hasta el punto que la ley romana prohibía su uso contra sus ciudadanos. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me besaban mi barba. Bueno, pues esa es la parte de la flagelación de Jesús, como la pueden ver en la sábana santa. ¿Alguna duda? No. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar... Bueno, quieren ver un poquito más de esto, es que también explica cómo cuentan las... que se pudieron dar cuenta de que no era un hombre el que lo flagelaba, si eran dos hombres. No sé si les gustaría ver esa parte de la explicación. Sí, claro. Ok, perfecto. Esta es la parte, está muy interesante esta parte. De tres correas de cuero y cada correa con dos bolas de plomo. Esa bola de plomo tiene por objeto enquistarse o clavarse en la piel y arrancar un pedazo superficial de piel. Y vemos cómo la primera bola que impacta impacta de una manera más fuerte, por lo tanto, está más marcada. Sin embargo, observamos en algunas partes que la bola de la parte derecha está más fuertemente impactada que la de la izquierda y se invierte ese orden. La única explicación que hay a este fenómeno es que había un flagrum de cada lado que estaba golpeando el cuerpo y eso significa que había dos hombres que le estaban flagelando simultáneamente. Este detalle también es algo importante para pensarlo que un supuesto pintor del siglo XIII o XIV hubiera sido imposible que lo pensase. Bueno chicos, ahora ya vimos esa parte de la flagelación. Después encontraron la herida del hombro. Bueno, les había explicado en la sesión pasada cuando hablamos de la pasión que generalmente la gente que iba a ser crucificada llevaba el madero horizontal en la espalda. Pero podemos comprobar que Jesús no simplemente llevó el madero horizontal, sino que llevó aparte el vertical, o sea, llevó la cruz entera. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que en el hombro izquierdo tenía una herida muy, muy profunda. Y entonces, ¿a qué correspondía? O sea, correspondía que Jesús llevó un peso exageradamente grande en esa parte del hombro y pues eso le causó incluso que hasta se le viera parte del hueso y eso lo pudieron deducir en la sábana santa. Bueno, también se hicieron estudios químicos en las partes donde estaban las manchas de sangre donde se supone que van los clavos. Y para su sorpresa, encontraron algo muy impresionante. Encontraron que en esas partes donde estaban los clavos, en la sábana santa había restos de óxido de hierro. En pocas palabras, encontraron un resto químico de los clavos. Y si se ponen a pensar, eso es imposible que lo haya hecho un artista del siglo del medievo, ¿me entiendes? Sí, hablamos que la sangre era real, ¿no? Y era del tipo de sangre judía. Encontraron en las partes óxido de hielo. Y digamos que una especie de antista hubiera tenido que tener una documentación de aflajeración y había de Cristo brutal, ¿no? Y tantos detalles de que no se pueden encontrar en ningún lado. Así de que digamos que la adaptación, y más en aquella época que ni siquiera estaba permitido que examinar cadáveres tanto como ahorita, ¿no? Y los conocimientos de la ciencia eran nada en comparación de ahorita. De hecho, como dice Vicente, antes los doctores no podían examinar cadáveres ni podían hacer autopsias. Antes no se permitía hacer eso. Se consideraba inmoral. Se consideraba inmoral. Sí, aparte de que exclusivamente hay muestras de sangre, agua, como dicen, enóxido. Y aparte, pues, el tipo de sangre, pues, corresponde, pues, a, por ejemplo, sangre, como ya mencionó, la separación del plasma, sangre en putrefacción. Son demasiados detalles totales de que nomás la ciencia forense podía estudiar. Y obviamente, y de hecho, en realidad, muchos científicos dicen de que si ellos intentaban y apiquean eso, es ya casi imposible el rendimiento detalle que tienen. ...manos que se le decontraído. Después está un descubrimiento que se hizo de que efectivamente esa parte de ahí había sido, como se hizo, un objeto que le rodeó y le punzó ciertas partes, digamos, ciertos vasos capilares. Se comprobó de que efectivamente era la corona de espinas porque se le clavó y que existió una distinción entre venas, arterias y vasos capilares, como les digo. Es en el cráneo o la corona de espinas, que sabemos cuando fue por una vena, por un vaso capilar o por arterias. Y también ver que esa anatomía coincide perfectamente con los esqueletos humanos actuales. Esas son pruebas contundentes de que un pintor de la Edad Media, por más que quieran decir, no podía en absoluto pensar en todos ellos detalles anatómicos de una manera tan perfecta. Si mencionan que no existe ningún tipo de pigmentación, de algún tipo de pintura, además de la sangre y todo lo que hemos mencionado, no existe ningún tipo de pintura o elemento de la naturaleza que pudieran haber utilizado, ¿no? Exactamente, no existía nada de eso. Sino que vamos a llegar más adelante a la conclusión que ellos llegaron, que no era pintura, era una impresión, era una fotografía. Sí, vamos a ver de dónde salió esa fotografía más adelante. Bueno, después de esto, el doctor Barbet, que estábamos hablando de él, hizo muchas conclusiones. Concluyó, como dijimos ahorita, que no era una pintura, sino era una fotografía misteriosa. Y comprobó de que un pintor nunca pudo haber pensado en estos detalles anatómicos. Después viene y lo comprueba un señor. Este señor se llamaba Yves Delag. Era un académico de la Sorbona de París. Este señor era agnóstico, o sea, no creía en nada. La verdad, era dudoso de todo. Eso es el agnosticismo. Y el señor vino y checó los estudios científicos de este señor, del doctor Barbet. Y el señor quedó tan, tan impresionado, que afirmó rotundamente de que si había un hombre en esa sábana santa, ese hombre era Jesucristo. Y este hombre era agnóstico. Y como reafirmó y hizo público su declaración de que la sábana santa era totalmente fidedigna, verdadera, este señor, pues, la gente, los enemigos de la iglesia, como andaba en esos medios, le quitaron su puesto al señor por afirmarlo. ¿Quién era? Era el 1900, sí, que yo no me acuerdo bien. Bueno, sí, aquí un detalle muy interesante que también encontraron en la sábanas santa y se los quería compartir. Es que se trompeta que el hombre, el hombre, como se dice, tiene activados los, como se dice, las articulaciones de la boca. Y se ve que cuando resucitó Jesús, en ese momento sonrió. Ahí se los pongo. Está muy interesante eso. Vayan más, ponen el video. Yo siento que mejor. Ok, a ver. A ver, un segundito. Seguridad de que era Jesucristo, el hombre que nosotros estamos estudiando. Si gustan, muchachos, aparenta que se va a publicar hoy en el video y se han visto que es muy fácil. No te entiendo, no te entiendo, Vicente. Cuarenta, así. Si quieren ahorita, vamos, o sea, yo siento de que algunos, de que pues muchas de estas gentes son científicos de hecho y todo. A lo mejor faltan aproximadamente en video unos cuarenta minutos, ¿no? Para que terminen, ¿no? Yo creo de que pues si lo mejor sea de que sigamos cuida en video y nomás lo detengamos para ciertas explicaciones o información adicional, ¿no? ¿Para eso, muchachos? Y también lo vamos a complementar con la presentación. Es que también tengo una presentación con muchos datos. Así que lo vamos a complementar. Pero si gustas o que en video a lo mejor no se escape. Y al final si nos pasas el link o así, pues ya. Claro que sí, le voy a pasar el link, le voy a pasar la presentación, le voy a pasar las imágenes y todo. Ah, bueno, sí, el comentario. Bueno, aquí vieron de que nos dice esto de que los nervios revelan que la boca de Jesús estaba sonriendo. Jesús estaba sonriendo en el momento de resucitar. Así que si nos imaginamos, pues es impresionante. El momento de la resurrección cuando Jesús dejó plasmada su imagen, pues Jesús resucitó y emitió una gran cantidad de luz. En ese momento se plasmó la imagen y Jesús sonrió cuando resucitó. Y como había dicho Vicente, aquí tengo el dato. Antes del siglo IV, los artistas como representaban a Jesús, lo representaban como los romanos eran. Los romanos no tenían barba como los judíos, estaban afeitados, tenían el cabello corto. Representaban a Jesús como el buen pastor, con una oveja en los hombros y con ropa del estilo romano. Esto pues porque el cristianismo floreció realmente en el imperio romano. Creo que acabó la persecución y el emperador Constantino se convirtió en el primer emperador cristiano en cual, ahí de su convención, fue en ganar una batalla gracias a Jesús. O sea, porque tuvo una visión del Señor Jesucristo que le dijo... Constantino. Constantino. El emperador Constantino con ese signo vencerás. Entonces se colocó en signo de la cruz. Es una cruz que pues tiene una cita sangriaga. Después se lo comentas en otra sesión. En entonces, pues, puso ese signo y ganó la batalla teniendo un pronóstico de pandemia, ¿no? Y a Pantín de ahí se volvió la religión más importante del imperio y hubo emperadores que lo oficiaron como única religión. Y por eso, precisamente, de que como todos eran romanos, asociaron a Jesús como un romano. También por eso, si se fijan, pintan a los ángeles, al arcángel Miguel. Siempre lo pintan con armadura romana. De hecho, parecen romanos, ¿no? Las mismas sandalias. Porque vienen de... Los pusieron como iconografía desde la cultura romana y por eso los visten de esa manera. Entonces, como dice Vicente, antes se veía desde la iconografía romana. Pero, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido a partir del emperador Constantino, la iconografía cambió. ¿Por qué? Porque ahora les permitían mostrar la sabana santa. Y aunque se ve de una manera un poco tenue, podían ya ver, por ejemplo, rasgos como que Jesús tenía barba, tenía bigote, tenía el cabello largo. Lo cual representa a un hebreo de la época. Un yabino. Más, más, más siendo específico. Sí. Y, bueno, eso representa, como se dice, a un hebreo de la época. Y cambió a partir de Constantino la iconografía de Jesús, a la que ahora conocemos. Jesús con barba, con bigote, un hebreo típico de la época. Y, de hecho, le han preguntado, como se dice, también comprobaron esto, si la iconografía era verdadera, a rabinos de la época actual. Y dicen que sí, efectivamente era un hebreo de la época este hombre que se ve en la sabana santa. Un hebreo del siglo I. Porque, por ejemplo, los galileos, y aquí tengo el dato. Jesús, como sabemos, vivió en Galilea. Y se dice que los galileos usaban el cabello en capas. Los galileos utilizaban, la primera capa era arriba del hombro. Y el resto, ¿mande? Pareja. Era pareja, era pareja. La primera capa. La primera capa era pareja arriba del hombro, en los hombres. Y después, el resto del cabello de los hombres se lo hacían en una trencita. Y esa trencita la metían adentro de la túnica. Llegaba arriba del codo. Esa trencita. De hecho, Jesús en la sabana santa, lo podemos ver. Miren. Más de la época. Sí. Lo podemos ver. Jesús en la sabana santa. Fíjense. Jesús aquí tiene una trencita. Y es exactamente como utilizaban los galileos el cabello. Como les digo, la primera capa hacía que se viera así, ¿no? Como que más o menos por aquí, por el hombro. La segunda capa era el cabello largo. Se lo hacían en una trencita. Y eso lo ocultaban en la túnica. Pero al final parecía que tenían el cabello como que tipo larguito, así, ¿no? Como siempre. Al hombro. Como siempre pintan a Jesús. Y, bueno, las mujeres. Las mujeres tenían el cabello largo, como se acostumbraba antes. Las mujeres tuvieran. Lo tenían parejo. Y lo tenían hasta la cadera. Pero los hombres lo tenían así, cortado en óvalo. Y lo tenían la trencita, ¿verdad? Eso era una costumbre, pero de los galileos. Y... Pues, bueno, ¿verdad? Eso es como que un dato adicional. Ok, muchachos. Aguanten un momentito. Ah, sí. Un segundito. Ya me revolví. Tengo muchas hojas. Un segundito, un segundito. Esta también. No, esa es otra hoja, la revolví. Muy bien. Y, ¿qué piensan, chavos, de que Jesús tuviera el cabello así? ¿Se lo imaginaban? No. No tanto, sí, no. Sí, pero, pues, es como que meterse un poquito a las costumbres de la época, ¿no? A la antropología y todo, y, pues, hacen ese tipo de estudios y podemos, pues, conocer a Jesús. Pues, de hecho, ese es el objetivo del grupo, ¿no? Les habíamos dicho que era conocer a Jesús, así que lo estamos conociendo. Hasta físicamente. Hasta físicamente, ¿cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo es, más bien, como dice Vicente? Bueno, después del resultado, cambió totalmente a la sábana, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, de que siempre se ha dicho que cuando Jesús cambió, de que Jesús citó, él se volvió físicamente muy diferente. Tan es así de que en el Evangelio, María Magdalena y sus apóstoles no lo le conocían inmediatamente, ¿no? Siempre se ha dicho de que tiene como un físico o una presencia mucho más gloriosa. Porque está en cuerpo espiritualizado. O sea, veamos que no tiene ninguna imperfección de nada, ¿me entiendes? Y porque la vención del cielo es como la mejor vención de ti mismo, ¿no? Uno cuando va en cielo, pues, no tiene cicatrices, no tiene acné, no tiene quemaduras, denso, narugas, etcétera, canvicies. Y, pues, hay que considerar que Jesús, sobre todo, sus últimos tres años, aparte del trajero, tuvo una vida, pues, muy agitada, ¿no? Muy dura, mucho trabajo. Bajo el sol. Caminaban distancias de, así como nosotros, vámonos, no sé, les gusta la Ciudad de México. Para ellos, allá vámonos con la Ciudad de México, pero a pie, no a coche, como nosotros. Oye, Vicente, ¿y por qué la Sábana está en Turín y no dentro del Vaticano? Pues, ahora sí, de que, pues, en su momento, o sea, de que eso es propiedad de la Iglesia, pero, pues, en su momento, pues, como ahí estuvo Isiglios, pues, ahora sí, de llegar a Italia, pues, fue en su momento donde la Iglesia, pues, decidió, ya sí, de que... En el video se explica. De Jani, en el video, en el video se explica mejor. O sea, pero principalmente, pues, ahora sí de que, pues, hablamos que, como quiere ser propiedad de la Iglesia católica, y como, también yo supongo de que, como ya tenía la vocación de la mantra de Turín, pues, decidieron dejarme ahí. Y, a fin de cuentas, pues, es Italia, Roma, es toda esa zona, es... Pues, ustedes entenderán, ¿no? Es, pues, allá es zona donde principando en el cristianismo se ha concentrado, pues, a lo largo de siglos. Sí, claro. Ahí es en Vaticano. Vamos a ver, creo que en el video yo detalla más videos. Sí, sí, ahorita, si quieren, ponemos esa parte del video. Bueno, bueno, obviamente, todas estas conclusiones a las que llegó el doctor Barbet, pues, trajeron como que mucha intriga a toda la comunidad científica, ¿no? Y, pues, querían seguir analizando la Sábana Santa. Entonces, fue en octubre de 1978, cuando 100 científicos, no católicos, no creyentes, se ofrecieron a someter la Sábana Santa a estudios científicos. Y uno de ellos, incluso, era parte de la NASA, así que utilizaron alta tecnología para esto. Bueno, entonces, nos vamos, por ejemplo, con este señor, que se llama el profesor Max Frey, que era un criminólogo suizo, botánico, palinólogo, era director del Gabinete Científico de la Policía de Zurich, y era perito de la Interpol. Interpol. Interpol, perdón. Y, pues, bueno, él estudió la Sábana Santa, él era una persona que, pues, estaba en todo lo que es de detectives, ¿no? Él, para, por ejemplo, ver lo de los crímenes, buscaba en la ropa del criminal, buscaba pólenes. Y los pólenes, digamos, que son como, bueno, son lo que ven aquí en la foto de ahí, ¿verdad? Es el rastro, en pocas palabras, de donde estuviste. Entonces, ¿el qué hizo? Y sacó los pólenes de la Sábana Santa para ver geográficamente, corroborar que verdaderamente ese lienzo venía de donde es Jesús, y también ver geográficamente los lugares donde se estuvo moviendo durante todo ese recorrido que hizo hasta llegar a Turín, ¿verdad? Entonces, lo que hizo este señor es que sacó los pólenes, realicó un viaje a Palestina, Siria y Europa. Le tardó cuatro años este estudio de los pólenes. Y fue a Jerusalén, fue a Turquía también. Y descubrió en total 59 especies de pólenes. ¿Qué le revelaron? Le revelaron, primero que nada, que efectivamente, este, ¿cómo se dice? Esta Sábana había estado expuesta al aire libre en Palestina, que contiene elementos del embalsamiento de Jesús, que son ritos de la tradición judía, los cuales son el incienso, el aloe y la mirra. O sea, más comprobable no puede ser de que este era un lienzo que utilizaron para un judío, porque se encontraba en Palestina en ese momento, y que seguía el ritual judío de embalsamiento. El embalsamiento, como sabemos, es cuando preparan al cuerpo para sepultarlo. Y como dijimos, le pusieron incienso, aloe y mirra, y él descubrió estos tres componentes del embalsamiento en la sábana. Y me gustaría ponerles aquí la explicación de cuándo lo encontró. Ok. Ahí va el video. Esos son los pólenes, pero vistos ya con fotos ya agrandadas del microscopio. Los pólenes con su nombre científico, encontrados en la Santa Síndone y visualizados al microscopio con mil... El doctor concluyó sus estudios con esta rotunda afirmación. Tengo la certeza que este lienzo ha estado expuesta a ley de libre en Palestina. Entre estos elementos también se hallaron unas formas viscosas, deformes y blanquecinas, algunas de aspecto muy sólido. Habiéndolo analizado químicamente, se demostró que eran, sin lugar a dudas, los elementos que emplearon para embalsamar el cuerpo de Jesucristo, como nos narra las Sagradas Escrituras. Cuando se empieza a poner los microscopios electrónicos sobre los hilos filamentos más finos de la tela, se confirma que este hombre de esta tela ha sido sepultado según los rituales judíos en los cuales se les ponía incienso, aloe y nipón. La Sagrada Escritura Sabana Santa también tenía polenes de plantas que solo existen en Palestina. Estas plantas solamente se encontraban en zonas muy cercanas de Jerusalén. Estas son endémicas y dentro de la tela solo pertenecen, como se dice, como les dije a los alrededores de Jerusalén. Endémicas quiere decir que son como que plantas únicas, únicas propias de la región y solamente crecen en esa región. Y para colmo, aparte, descubrieron que también había restos de una planta que solamente crece en tiempo de Pascua. Ahorita lo vamos a ver. Años después de este sorprendente descubrimiento, un botánico judío, Abinoam Danim, miembro de la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén, a las plantas únicas de las plantas entémicas osificadas que también en Palestina. El hallazgo de la Zimbusun o de la Gundelia torneforti fue otra de las plantas para autentificar la Sagrada Santa, pues estas plantas, entre otras, encuentran como especies en zonas muy cerca de Jerusalén. El botánico, Abinoam Danim, israelita, los estudios del doctor Max Frey, sus propias investigaciones, plantas dentro de la tela que pertenecen solo a los alrededores de la ciudad. Estas plantas, que solamente florecen en el tiempo de Pascua, es decir, en el tiempo que coincide con la crucifixión, si Max Frey ha comprobado la existencia de la iglesia, sobre el origen de la humana santa, Abinoam, ya se ha puesto, por lo tanto, es evidente que coinciden bien estos recursos para así confirmar los hallazgos. Bueno, entonces ahora viene la parte de cómo comprobar que esto esencialmente no es figura. Esta es la prueba donde se dieron cuenta de que era en verdad sangre y se descartó, pues entonces, lo sometieron a un aparato especial para checarlo. Este sorprendente hallazgo descartó totalmente que la imagen impresa de Pinzo hubiera sido obra de un supuesto pintor artista. ¿Y cómo lograron verificarla? Sometiendo algunos hilos del lienzo a un proceso llamado microespectrofotometría. El movimiento ultravioleta incide en la sangre concreta en la arena, se vuelve fluorescente, revelando e indicando que se trata de sangre humana. Este hecho se revela en todas las partes del lienzo donde había el componente sangre, a diferencia de los bordes de la mancha de la misma, que se analizaron como plasma sanguíneo. Gracias a los avances de la tecnología moderna podemos ver aquí este programa que va a aplicar un microdensitómetro que se utiliza para las fotografías de planetas y también sistemas estelares donde vamos a ver que la imagen va a ser computarizada, si se puede decir, o digitalizada y así los colores son convertidos en números. Vamos a pedirle la información con ese sistema, programa, que nos dé los colores naturales del fuego. rojizo, anaranjado, amarillento y lo vemos perfectamente reflejado en que han sido dañadas por los incendios. Vamos a ver que también la sangre es identificada perfectamente como roja. Lo que más va a sorprender a los científicos y el descubrimiento más grande de todo y el estudio sobre las... Es que todo el rostro, toda la imagen del hombre de la tela también aparece de color de fuego. Que esto es una prueba irrefutable también de que la imagen del hombre de esta tela fue hecha con pigmentos de pintura ni tampoco con mezclas, sino que es una radiación muy ligera, finísima y es por ello que el doctor Frank Levy, premio Nobel de Física, va a afirmar que se necesita un flash de un millón trescientos mil grados en temperatura. Muy impresionante, ¿no? Sí. Está impresionante. ¿Qué piensan de eso? Lo primero, ¿se quemó? No lo he entendido. Bueno, yo me quedé en que el... ¿en que el... ¿cómo se dice? En que el... el caballero este... traía la... la sabana santa y después... ¿qué pasó? Se quemó. Ah, te quedaste en esa parte de la historia, ¿verdad? Sí, en esa parte. Ajá. Pero es que como ya no vi más porque se fue en internet, entonces ya me perdí. Ah, esa es la parte de la historia. Si quieres, ahorita al final le regresamos. Es la parte del... de la historia de la sabana santa. Ahorita lo vemos, no te preocupes. Ok. ¿Hasta qué parte volviste a ver? Déjame... recuerdo. Este... cuando empezaron a decirlo de... Bueno, este... ¿cómo se dice? la sabana santa, pero... este... ya que el padre... bueno, supongo que era un sacerdote... este... estaba... diciendo... este... el... lo que era el... el... la sangre y el agua. Y desde ahí... desde ahí... este... empecé a ver. El costado. Ajá, el costado. A ver... La parte del costado... más o menos déjame ver dónde te quedaste. Mmm... Pues mira, Rosa, lo que vimos... fue lo de la historia, se la podemos ver ahorita en... está en el minuto 4. Aquí anoté los minutos y todo dónde está. No sé exactamente qué era la... ¿cómo se dice? vimos que la... la sabana santa es un lino puro de... que se trabajaba en un telar de algodón. Que... esto concluye que era del Oriente Medio porque en Europa no se trabajaba con telares de algodón y la sabana santa entonces se concluye que es del Oriente Medio. Que era de 3x4 y después dijimos los puntos que pudieron ver los científicos al primer instante. Que tenía quemaduras por incendio, que se veía la figura de Jesús por adelante y por atrás. O sea, en pocas palabras vimos todo lo que vieron al principio. Después el veredicto científico lo viste. Donde hablábamos del fotógrafo italiano. Ah, bueno. No te perdiste de mucho. Nada más te perdiste de la parte de la historia, del trayecto de la sabana santa. Donde fue desde que... Desde los primeros cristianos. Pero ahorita le regresamos. No te preocupes. Gracias. Sí. Y pues bueno, está súper mega asombroso lo que nos acaban de decir. Si pueden ver aquí en el video. Ahora, una cosa importante, ¿no? De que para que no se confundan. Cuando había de 3 bombas atómicas se estaba veando de la intensidad de Yayuz. Más no den calor ni den fuego, por supuesto. O sea, de que nosotros vamos a decir que está ahí una bomba atómica, ¿no? Y estamos a una distancia muy lejana de la explosión. Pero Yayuz que nosotros podríamos captar, incluso de una distancia teóricamente segura, sería suficiente incluso para que ni las paredes que están atrás de nosotros se refleje en nuestra sombra y queda ahí impregnada. Porque cuando la luz es muy intensa tiende a generar ese efecto. Y digamos de que en efecto que se vio en las sábana santa es equivalente, como si a lo mejor a una distancia, a lo mejor no de que se quema, ¿no? Pero ven, como ven una bomba atómica que está explotando con 3 veces más fuerza de Noshiro y Nagasaki. Y en efecto, digamos de que tendría esa luz con respecto a los objetos y las mancas de sombras que dejaría, sería más o menos el tipo de efecto de que se ocuparía para hacer una reproducción de la sábana santa. Ahorita vamos a seguir viendo de esto, pero no sé si me les dio una idea. ¿Sí se dieron una idea? O sea, el premio Nobel de la física al doctor Frank Levy pudo concluir, de hecho este doctor fue el inventor del método del carbono 14, pudo concluir que se necesitó un flash, una intensidad de un millón trescientos mil grados que ningún, sí, que ningún, que ningún cuerpo humano puede producir, ni vivo ni muerto eso, y que tuvo que emanar tal grado de luz para poder impregnar, digamos, o sea, poner la impresión de la foto. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Se necesitaron al menos tres, se necesitarían tres bombas atómicas para poder causar este efecto de quedar la imagen en la sábana santa. Y ahorita vi que Manuel se tiene que retirar, no hay problema, de todas formas, Manuel, vamos a grabarla, está grabando la sesión y vamos a mandar. ¿Alguna duda, chicos? Hasta ahorita está muy interesante esto de la radiación, ¿no? Sí. Para que se imprimiera la imagen de Jesús, está muy interesante, de hecho, de los datos más impresionantes que podemos ver de la sábana santa. Pero les pasó también esta imagen. Sí, y ahorita continuamos con el video y vamos a procurar pues ver en la mayoría, ¿no? Sí, y no más interrupciones verdes para pequeños puntos. Sí. de esta tela no fue hecha con pigmentos de pintura ni tampoco con mezclas químicas, sino que realmente una radiación muy ligera, finísima, y es por ello que el doctor Frank Levy, premio Nobel de física, va a afirmar que se necesita un flash de 1.300.000 grados de temperatura. Por tanto, es imposible que un supuesto pintor de la Edad Media elaborase una técnica de imagen que sólo la fotografía fluorescente del siglo XX descubriría. Observando la misma imagen en esta información que nos da el ordenador para ver la intensidad de la parte frontal como dorsal de la imagen, constatamos que tiene la misma intensidad, lo cual, para las leyes físicas, lo normal sería es que la parte donde el cuerpo estaba reposando por detrás que estaba soportando todo el peso del cuerpo debería haberse impactado o grabado de una manera mucho más fuerte. Sin embargo, constatamos que tanto la parte frontal como dorsal tienen la misma intensidad, a lo cual lleva a la conclusión de que en el momento que está dejando su imagen sobre la tela estaba ingrávido, estaba flotando en el aire. 1, 0, todas las leyes de la máquina tenemos un desplazamiento. Bueno, pues este también es un dato súper mega interesante, la sabana santa no, digamos que no cumplió con una regla de la física, si lo quieren ver, si el cuerpo cuando, en el momento, cuando fue la impresión de la imagen por el calor tan fuerte que dijimos, si el cuerpo en verdad hubiera estado digamos una parte reposando, se hubiera imprimido con más intensidad la parte de la parte trasera, ¿no? Obviamente, esa es la parte que se hubiera imprimido mucho más, impreso, impreso, impreso mucho más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el padre? El padre está diciendo de que en ese momento Jesús estaba flotando, estaba ingrávido, para que de esa manera se cumpliera la proporción de la impresión en ambas partes de la sabana santa. Sí, digamos que la sabana santa es una bitácora que registra no solo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, también es una bitácora que registra y hallar esa oyección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí que está impresionante, sí que ha entendido esa parte de la ingravidad que Jesús estaba flotando para que, o sea, imagínense esta escena, imagínense el momento de la resurrección, Jesús obviamente se ve que estuvo flotando, salió ese estallido de luz que no provocó calor obviamente porque eso hubiera generado destrucción, simplemente generó luz y esa luz generó la impresión en la sabana santa y hasta dicen que pues Jesús estaba sonriendo, se ve en la sabana santa, así que pues más o menos ese es el concepto de ingrávido, ¿no? De que se marcó proporcional. Y como estaba flotando por eso no se marcó la parte de atrás por completo, porque no estaba sujeto en el suelo, por así decirlo. No se grabó más, se grabaron proporcionalmente igual. Así es. Exactamente, muy interesante, ¿no? O sea, son datos comprobados científicos y todo y se puede ver, ¿no? está padre. Ok, entonces vamos a dejarlo, vamos a hablar acerca de la parte de la tridimensionalidad, está muy buena esta parte para que pongan atención, se utilizaron aparatos de alta tecnología, estamos hablando de aparatos de la NASA para comprobar esto, chéquenselo. La oscuridad. Se trata de un sistema que hace un análisis de la imagen fotográfica, multiespectral y matemáticamente por medio del juego de las luces y las sombras que analiza. El sistema VP8 es el programa más avanzado que podemos nosotros utilizar en lo que es la reproducción de imágenes, fotografías, porque es una imagen multiespectral y que se convierte en digital, pero con también la gran ventaja de que un rayo ultravioleta va barriendo la orografía del sitio o lugar que se quiere fotografiar, incluso sin luz. Este aparato o programa por lo tanto es el que hizo el descubrimiento más extraordinario de la sábana santa en cuanto a la tridimensionalidad, ya que ningún aparato puede descubrir esto más que el VP8 o leerlo. Cuando una imagen convencional es tratada con el VP8, éste produce una imagen deformada, narices hundidas, ojos abultados y distorsiones varias. Sin embargo, con la imagen del lienzo no ocurre lo mismo. Esta imagen de un soldado de la guerra de Vietnam que ha sido tomada por el científico Schumacher para aplicarle el sistema VP8. Una vez pasado por esta tridimensionalidad de este sistema, vemos cuáles son los resultados. Observamos las cejas hundidas, los ojos deformados, la nariz también queda hundida y la boca, por lo que ya el rostro total no es reconocible ni tiene nada que ver con la imagen normal anterior. Esto, por lo tanto, prueba que esta imagen no tiene tridimensionalidad como la sábana de Turín y que también no existe ninguna otra imagen que pueda tener esta tridimensionalidad y varias dimensiones captables solo por el sistema VP8. Si analizamos cada hilo que forma la imagen con un microscopio electrónico... Bueno, paréntesis rápido, pues está interesante. Como vieron, el VP8 era un sistema que con una imagen podía, como se dice, satelitalmente crear el 3D, ¿verdad? Entonces, hicieron la prueba, como pueden ver aquí, una imagen 2D, una fotografía, lo intentaron y salía todo deforme, porque obviamente es una imagen dimensional, no era tridimensional, pero en la sábana santa, si pasó a la imagen era tridimensional, entonces ahorita vamos a ver la explicación de por qué la sábana santa es tridimensional científicamente. Nos encontramos con el asombroso hallazgo que las primeras fibras de cada hilo están chamuscadas una por una con una exactitud y perfección quirúrgica. En algunos hilos aparecen chamuscaduras en las primeras tres o cuatro fibras en otros las primeras cuatro o seis y en otros las primeras cinco u ocho por ejemplo. Pero la chamuscadura nunca llegó a tocar el hilo entero, ni siquiera a llegar a la mitad del mismo. Estos varios niveles de chamuscaduras son la rigurosa explicación científica que el sistema que el sistema VP8 detectó y proporcionó para la observación de la tridimensionalidad de la imagen. Gracias a que los hilos de la sábana santa tienen diferentes niveles de chamuscaduras en las fibras de cada hilo en diferentes números. El sistema VP8 o programa puede ir leyendo y descubriendo a qué nivel, a qué altura está chamuscado uno y otro y eso va a dar como consecuencia una reconstrucción de varios niveles de las chamuscaduras lo que da la posibilidad a que se pueda reconstruir en tridimensional característica que no posee ninguna pintura ni grabado en toda la historia de la humanidad. A ver, de este punto. ¿Qué piensan? Es impresionante, ¿no? Sí. Realmente así como nosotros como cristianos realmente sabemos que Cristo resucitó, entonces las personas, bueno, en mi punto de vista, pues las personas que no creen en Cristo o no creen en algo omnipotente, pues obviamente tienen como muchas dudas, ¿no? Y empiezan a decir ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? Y es lo más claro, o sea, realmente como dicen, el que no quiere ver, pues ni cosas más, ni teniendo Cristo aquí, este, lo pueden, lo pueden, este, creer, lo pueden, eh, pues sí, este, saber que resucitó y que pues, este, y que tuvo una vida y bueno, como que todo eso, este, es más claro, ¿no? que el agua, entonces a mí me, me impresiona muchísimo ver este, estas imágenes, saber que pues está una, un objeto en donde Jesús realmente estuvo y este, toda la historia que nos, nos cuenta, ¿no? Nos cuenta los científicos, este, y que pues obviamente uno cree sin ver, ¿no? este, yo creo en Dios y aún así, bueno, ahorita, bueno, lo estoy viendo, pero quiero decir que mi fe es más fuerte a ver algo así, un objeto, Y yo creo que lo más importante de esto es que no solamente nos demuestra que, digo, porque yo he escuchado, por ejemplo, luego en documentales ateos, que te dicen que sí, que sí vino Jesús a la tierra, pero que era un simple hombre, ¿no? Que no era el hijo de Dios. Entonces yo creo que lo más importante de esto es que aquí demuestra que sí era el hijo de Dios. Que todo lo que pasó, o sea, que hubo una resurrección, que él flotó, que él, bueno, lo voy a decir en mis palabras, que él flotó en el aire cuando resucitó, que sonrió, que brilló, o sea, pues qué más claro que eso, ¿no? Y qué importante y qué padre. Exactamente, o sea, tenemos toda la evidencia, incluso un día me gustaría platicar con ustedes de todas las evidencias científicas y racionales de por qué Dios existe. Y aquí la Sábana Santa es una evidencia científica, médica, histórica, de que Jesús existió y como dicen, es hijo de Dios. Así que pues las pruebas las tenemos. Murió y resucitó. Y murió y resucitó y está vivo porque resucitó y sigue vivo. Así que como dice Rosa y como dice Alfonso, o sea, las pruebas aquí están. Que la gente no quiera creer es otra cosa y sabemos que desgraciadamente la iglesia y Dios tienen muchos enemigos y hay un mecanismo total de ateos que si quieren probar lo contrario, pero las evidencias aquí están. O sea, no vamos ciegos. En el mismo evangelio los faiceos después de ver que en y le cobraba ya vista a los ciegos y hacían milagros, ellos lo podían comprobar y constatar, pero no lo creían porque la soberanía humana, como dice una parte en el Antiguo Testamento y aterra en su corazón dice Dios no existe. Eso lo hacen pues con que la soberanía humana, o sea, ellos, hay mucha gente que sencillamente pues no puede aceptar que hay un ser superior que decida sus vidas y que encima de todo no los deje vivir o no diga que está bien que vivan como ellos quieren. Exacto. Y pues eso sí, sencillamente genera autoseguera humana sobre todo es último que tú dices que pues hay leyes que hay que seguir hay reglas y así Dios nos dio libre albedrío pero nos dijo bueno, eres libre pero vas a hacerlo de esta forma no completamente y eso es lo que impide que muchos pues quieran aceptarlo por completo y buscan lo que más les conviene claro. Exacto, sí, aunque es como de sin vamos a de sin existe una gran probabilidad de que vamos a decir caiga aquí una bomba no, pero como no me gusta la idea de irme de mi casa me voy a quedar aquí aunque yo sea algo más probable y voy a pensar que no es cierto es exactamente lo mismo. Claro, así es. La gente que aunque tenga la prueba que como dice Rosa se le pueda parecer Dios sorprendente tenemos tenemos aquí las pruebas y la sabana santa es un prodigio lo tenemos aquí fue comprobado por científicos como dijimos al principio ateos agnósticos y concluyeron que es cierto concluyeron que es cierto y también tenemos por ejemplo la tilma de Guadalupe que me gustaría que habláramos de la tilma de Guadalupe la próxima reunión porque también es prodigiosa totalmente y también científicamente se ha comprobado muchas cosas y pues tenemos las evidencias ¿verdad? oigan chicos yo tengo tengo una pregunta no tiene nada que ver con el tema pero me surgió en la semana por ejemplo en cuanto a reliquias se refiere sé que la corona está en Italia ¿no? no recuerdan dónde y la cruz por ejemplo ¿qué fue? ¿qué fue de ella? también está guardada ¿no? en Italia ¿en Italia? ¿se va a escuchar? sí sí la cruz está hecha en pedacitos en tres pedazos se encuentra en diferentes templos de Italia y los clavos se encuentran en Padua los tres clavos digamos todas las reliquias fueron extendidas y la corona está en Florencia Florencia ok qué interesante ahora hay que ir a Italia sí ya sé que ir a Italia sí no sí Italia es un país que en Italia hay o sea de que una gran parte de todas las asiaiquias de objetos en contacto con nuestro señor hay milagros eucarísticos y hay montonán de gente incorrupta gente que murió hace siglos pero sus cuerpos nunca se pudieron hay demasiados milagros en Italia ok sí más allá tenemos una más allá tenemos una catequesis de cuerpos incorruptos milagros eucarísticos vamos a estar hablando de todos estos temas que están súper mega interesantes vamos a hablar milagros eucarísticos cuerpos incorruptos de la tilma de Guadalupe y de todos los prodigios que están en nuestra época y podemos constatar ¿sale? hay muchos temas demasiados temas de que hablar bueno entonces nos quedamos en lo del BP8 ok ¿qué estábamos diciendo? nos quedamos aquí en el video bueno vamos a seguir con el video chicos hasta el momento las conclusiones son repuntas ningún mecanismo físico puede producir una imagen que fuese al mismo tiempo tridimensional y altamente detallada la única explicación posible para la imagen que aparece en la sábana es una especie de radiación ese flash del cual habla el doctor Frank Levy premio Nobel en física e inventor del carbón A14 radiactivo como datación el doctor Frank Levy va aproximadamente a explicarlo diciendo que sería necesario un flash equivalente a un millón trescientos mil grados de temperatura lo cual simplemente sería casi el triple de la potencia de una bomba nuclear estamos hablando aquí de un doble milagro si se puede decir en esos términos ya que si hubiese existido una potencia calórica de tres bombas atómicas hubiese destruido toda Jerusalén y el milagro consiste precisamente en que hubo el flash equivalente a pero no la potencia calórica que equivaldría a la destrucción por lo tanto hay una separación de efecto causa y por ello es aún más milagroso vuelvo a hacer paréntesis como dice el padre hay una separación de efecto causa hubo la luz hubo la potencia pero no hubo el calor de destrucción como él dice si hubiera sido como tipo una bomba atómica hubiera destruido todo Jerusalén pero aquí simplemente existió la luz que causó la impresión así que pues no dice dime aparte fíjate este con mi Vicente y bueno todos los que nos acompañan a mí me estaba reflexionando en todo esto nuestros señores bueno Jesús es este pues como dice este Alfonso este pues es es Jesucristo ¿no? Jesucristo vivo pero a mí por ejemplo me llena mucho esto lo que estoy viendo en este momento porque también por ejemplo en el momento en que Jesús resucita este a mí se me se me se me se me imagina en ese momento que este que siendo Dios o sea el Padre celestial cuando resucitó a Jesús que fue su hijo este que es su hijo precisamente dijo bueno bueno yo siento que así dijo que bueno ¿cómo voy a hacer que por generaciones pueda pasar para que esto suceda? o sea para que para que sea verídico de que este que Jesús que mi hijo este resucitó ¿no? y pues obviamente por esto pasó ¿no? pasó lo de la santa digo de la sábana santa y pues obviamente uno como cristiano y católico pues cree en la resurrección pero más aún cuando lo cuando sabes que científicamente está comprobado y este digo yo yo ahora sí que lo creo sin ciencia o este o conciencia pero este saber que que Jesús pues es bueno por Dios es Dios ¿no? y si él quiso dejar la sábana santa para hacer este como una señalización se podría decir así de este de que precisamente este su hijo amado este pues nació este lo crucificaron y obviamente resucitó este pues era para que por generaciones podíamos ver pues todo esto ¿no? ¿qué está pasando? Exacto Rosa exactamente que me parece un pues o sea no había pensado así ¿verdad? pero exactamente o sea Dios Padre quiso que Jesús dejara su porque bueno ellos están conectados ¿verdad? lo que piensa uno y decide uno así lo hacen ¿verdad? quiso dejarnos esta prueba de la sábana santa así que si lo ves desde esa perspectiva pues sí Jesús nos dejó una prueba que se puede comprobar y se comprobó con la tecnología de estos siglos ¿verdad? para ver pues la comprobación la autenticidad de su resurrección como estábamos explicando bueno entonces vamos a seguir viendo el video chicos y el equipo del Stur continuó sus sorprendentes en descubrimientos una vez que se comprobó que había tridimensionalidad en la imagen le siguieron varios hallazgos científicos no menos impactantes la imagen extraordinaria de este liento de la sábana santa aducen a la hipótesis de que fue grabada en la tela por el contacto de la piel sin embargo nosotros con la información que hemos encontrado es que hay muchas partes del cuerpo que no estaban tocando la tela como aquí el cuello la barbilla y el pecho por ejemplo y que a pesar de no estar tocando la tela también grabaron la imagen lo cual muestra que aquí ha habido una radiación que ha impregnado la tela incluso a distancia la hipótesis de un contacto físico para la formación de la imagen se viene abajo pues está interesante esto pues en pocas palabras está diciendo que las personas que quieren negar a como se dice de que fue la radiación esta que nos dijo el físico que ganó el premio Nobel que nos dice por la radiación del cuerpo nos está diciendo no no porque así no era el ritual de cómo cubrían a Jesús no lo estaba cubriendo totalmente el manto así que ahí viene hay pantas que no debieron haber salido digamos de que grabadas por mi sangre ese tipo de características miren les voy a enseñar aquí tengo una foto de cómo enterraban del ritual de enterramiento de los judíos para que vean más o menos más a detalle la ay perdón les abrí una tarea no sé por qué perdón les abrí una tarea déjenme les paso la imagen de cómo enterraban a los judíos para que veamos de que esa parte en sí no estaba cubriendo a Jesús porque de hecho no podemos ver cómo se dice cómo dijo el cuello y todas esas partes esperen nada más que está hasta el fondo la imagen aguanten hay muchos detalles y cosas para platicar miren así era esta parte digamos esta parte lateral como estaba en la foto del escritorio del padre no estaba ¿cómo se dice? no estaba envuelta así que si quieren explicar ellos de que por medio de la radiación del cuerpo quedó la imagen no lo pueden comprobar porque no estaba todo no estaba todo el contacto de la piel así que de esta manera desmentimos esa aseveración ok bueno vamos a seguir viendo y después viene otro descubrimiento que hicieron ahorita lo vamos a ver donde al acercar la imagen y ver los ojos de Jesús descubrieron que a los muertos antes les solían poner monedas en los ojos para cerrárselos Jesús obviamente también fue su caso que le pusieron monedas entonces al hacer este acercamiento vieron cuál era la moneda que le pusieron a Jesús en los ojos y descubrieron que era un leptón romano donde tenía la imagen del ceso así que ahí comprobamos de que fue un hombre que murió entre el año 30 a 33 porque esa era la moneda que estaba acuñada por Poncio Pilato en ese tiempo exactamente ok vamos a ver hace 80 el padre Francis Filas profesor de teología de la universidad de Loyola en Chicago observó estupefacto la imagen de una moneda en uno de los ojos del hombre de la síndrome Filas declaró que podía leer la inscripción de la moneda y la identificó como un leptón romano este es uno de los también más grandes descubrimientos impactantes sobre la autenticidad de la sábana santa y sobre la fecha de su origen ya que el padre Filas de la universidad de Loyola descubre y identifica un leptón de año 30 33 el que fue acuñado por Poncio Pilatos y tenemos aquí yuxta puesta la imagen a la derecha de la sábana santa del ojo donde podemos en su negativo perfectamente identificarlo el bastón y alrededor vemos las letras la c la a la i de Cáizaros que significa César este hallargo es extraordinariamente importante porque prueba que este hombre es un hombre del siglo primero y con más exactitud se trata de un hombre que fue ejecutado entre el año 30 y el 33 de nuestra era impresionante ahora si ya no podemos tener más evidencia verdad para para decir exactamente quién era la persona que estaba en el manto verdad así es si pues obviamente de que tenemos mucha apuntación tanto de cristianos como no cristianos pero esos no cristianos en su mayoría pues han tenido una actitud pues muy profesional no y lo que han encontrado lo han encontrado sin embargo ha habido dos o tres como dijo el padre no hay quien ha tratado de desmentir ni nomás que no han tenido éxito ha habido quien ha utilizado maiciosa la maicia para el sonvenio si se acondarán pues en la edad media sufrió un incendio una iglesia y un pedazo y unas plantas de la de el manto se quemaron ok que sucedió en quemarse en la edad media digamos quedó contaminación de la edad media no en esas plantas quemadas ok y entonces que pasó hubo científicos maiciosos que cuando hicieron la prueba del canvono 14 tomaron conociendo ese detalle tomaron esa muestra exactamente de la planta quemada de hecho es de sentido común tú si vas a tomar una muestra de un objeto antiguo lo vas a tratar de tomar de que tenga menor contaminación posible de objetos modernos y ellos eligieron una planta quemada en mi opinión es de sentido común no hacenlo y obviamente como tenía contaminación de la edad media desayó por ahí que tenía unos 600 700 años de antigüedad no sin embargo muchos científicos tanto ateros como cristianos se dieron cuenta que eso fue algo equívoco y se dieron cuenta que eso es mentira aparte que el canvono 14 es un método que no siempre es eficaz depende mucho de las condiciones ambientales de la región y bueno de hecho precisamente de que en inventón del sistema canvono 14 va a ido la imagen o sea de que no tengo entendido si eso era prueba en canvono 14 pero el estudio de los estudios que hizo validó que la imagen era auténtica de 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 del siglo y pues hizo ese comentario de enfriachazo que es el premio noven de física de cuando dice enfriachazo de la luz equivalente a varias bombas atómicas que hizo como una especie de fotografía eniamanta ¿no? necesitar esos comentarios porque por ahí a lo mejor van a encontrar eso ¿no? de que seguramente alguien maliciosamente maneja esa información desactualizada sí y exactamente el inventor del carbono 14 con el cual querían desmentir la edad de la sabana santa con el método que inventó él se dio cuenta que no pueden probar el carbono 14 en la sabana santa porque como dice Vicente en las partes quemadas digamos recibió contaminación de de ese tiempo de la edad media no sé si habían escuchado lo del carbono 14 que es cómo se prueba la cantidad de años que tiene un objeto cuando nos dicen este objeto es de los mayas del 3000 antes de Cristo así lo prueban y si quieren una pequeña explicación de cómo funciona el carbono 14 producto de la radiación solar que estamos recibiendo viviendo continuamente son partículas que nos están continuamente bañando por así decirlo y que cuando se instalan en nuestro cuerpo nuestra ropa en cualquier ser material pues entonces cuando posteriormente se le va a medir esta cantidad de carbono en los objetos eso puede dar una datación bastante aproximada de la edad del objeto normalmente el carbono 14 va desapareciendo gradualmente de un objeto conforme van pasando los años y también de una manera ordenada de tal mente que se puede contabilizar si así se puede decir una vez hecho este cómputo pues entonces nosotros podemos conocer la edad de este objeto ¿Puede haber repites o deficiencias en el método de datación del carbono 14? Un cuerno de vikingo que fue enviado al laboratorio de Tucson en Arizona para ser datado cuya edad ya se conocía ese cuerno de vikingo estaba alterado evidentemente y después de la datación resultó que tenía una fecha del 2035 después de Jesucristo es decir en el futuro esto muestra de una manera clara como un objeto que ha sido dañado por un incendio o por alguna radiación va a dar una falsa datación un científico Dimitri Kurnesov llegó a cabo un experimento los tres trozos de tela cortados de la sábana de Turín fueron medidos y pesados con milimétrica precisión antes de ser enviados a tres laboratorios que elaboraron el test del carbono 14 el doctor Dimitri Kurnesov en 1994 poseía una tela de lino del siglo I la cual envió en trozos a tres laboratorios Turín Oxford y Zurich solicitando la datación por carbono 14 los tres laboratorios respondieron un ancho que se trataba de una tela del siglo I el doctor volvió a enviar los mismos trozos pero esta vez chamoscados pidiendo de nuevo su datación el resultado concluyente fue que estos tres trozos chamoscados fueron tratados con una aproximación de los siglos XIII o XIV cuando los paños eran en realidad del siglo I ante dicha conclusión el doctor les envió un informe donde les comunicaba que una tela dañada por un incendio o por cualquier elemento extraño a su naturaleza daba una datación falsa y errónea utilizando el método del carbono 14 según el consultor científico del cardenal Ballestrero el doctor Gonela denunció que había una especie de mafia o mafiosos del carbono 14 que querían a todo precio desprestigiar la sábana Santa de Turín y de hecho antes de que se hicieran las pruebas de carbono 14 ya se habían preparado los titulares como por ejemplo pues la reliquia más falsa de toda la historia ante todo este espectáculo internacional sería el propio inventor del propio método radioactivo el doctor Frank Libby premio Nobel de física quien declarara que su método no podía ser aplicado a la sábana Santa de Turín dadas las alteraciones y vicisitudes que alteraron la tela durante tantos siglos otro de los argumentos importantes por los cuales se ha descubierto que la tela de la sábana Santa no puede ser sometida al test del carbono 14 es el estudio que ha hecho el microbiólogo Garza Valdés que ha encontrado sobre la misma en su tejido una capa de bacterias eso daría ciertamente una falsa adaptación por el carbono 14 si traducimos en números matemáticos las 5.000 horas que realizaron los científicos sobre la sábana de Turín el resultado sería el siguiente hay 5.000 trillones de posibilidades de que el hombre de la sábana sea Jesucristo contra una posibilidad de que no lo sea ese cánculo se hizo por método de estudios estadísticos y los asuntados bueno ya estamos ya próximos a terminar Marifer se tuvo que que ir yo sé que a veces puede ser un poquito pesadas las las reuniones les quiero preguntar ¿les gustaría quedarse un poquito más o ya están cansados o ya se quieren ir a comer díganme yo sí con confianza yo no tengo hambre yo tampoco tengo hambre no yo sí me tengo que retirar chicos no no te preocupes de todos modos ahí te vemos la presentación muchísimas gracias estuvo muy interesante prácticamente ya íbamos a acabar les iba a dar unos datos según la tradición oral y según y según antropólogos de cómo era Jesús físicamente el color de su cabello de sus ojos íbamos a ver su altura que era que es entre un 80 y un 84 íbamos a dar esos datos y pues íbamos a concluir ya con con eso y con la oración o lo hacemos en la siguiente sesión dedicamos unos 20 minutos medio a la siguiente sesión bien planeado o si si quieren decimos acerca de los datos físicos de Jesús la próxima sesión como si pudieran pues a mí me encantaría y pues bueno ya íbamos a acabar íbamos a acabar así como que para finalizar pues concluimos muchachos que el hombre que está en la sábana santa es un hombre ejecutado entre el año 30 a 33 de nuestra era lo podemos ver por las monedas en sus ojos que pues lo de la chamuscadura que nos permitió ver lo de la prueba de la tridimensionalidad que pues el BP8 lo afirmaba que el negativo de la imagen era un positivo óptico para nosotros para ver a Jesús ah sí la otra cosa que no dijimos no sé por qué es que la imagen obviamente para comprobar que no era pintura no tenía pinceladas no tenía la prueba de la direccionalidad esto significa que cuando por ejemplo un artista pinta tiene una forma de pintar específica no a las direcciones de la pincelada y también hicieron el estudio de que gente como se llaman los que estudian historia del arte esas personas que conocían a todos los pintores de la época y los habían estudiado dijeron que no podía ser una pintura porque no existían trazos de direccionalidad entonces ahí se comprueba que también no es una pintura y pues también la comprobación de que el lienzo es del Oriente Medio de Palestina y pues todo lo que dijimos era como que la conclusión así que si quieren ya con eso cerramos perdón es que no desayuné y traigo hombre ay no puede ser con razón pues por eso con razón ok ya con la otra la aceptación final ¿no? sí bueno entonces les voy a pasar todo chicos les voy a pasar la presentación de PowerPoint el video para que se lo vean muy a detalle muy a gusto en su casa con su familia y pues las imágenes y pues la próxima sesión si quieres le dedicamos unos 10 minutos a pues hablar de todas estas características físicas de Jesús de por qué sabemos de que era de este color de cabello y todo eso ¿sale? ¿sí tenían los ojos azules? sí sí tenían los ojos azules según la tradición sabemos que eran ojos azules según los estudios forenses eran se ven cristalinos así que podemos concluir que sí tenían los ojos y coincide con lo que han dicho algunas santas que se ha parecido Jesús y también coincide con lo que dicen las santas así que si tomamos todas esas cosas la tradición lo que nos dicen los estudios pues sí podemos concluir eso y el cabello lo tenía castaño trigo o sea su color era trigo castaño claro la diferencia de a lo mejor como se presenta en algunas películas es que es como que un hombre así delgado así en que Jesús era un hombre muy fuerte físicamente y era muy alto eso sí siempre no ponen alto en las películas así es que si era un carquín se ve en la sábana santa en la sábana santa se ve cuando está su cabeza bueno un poco de su cuello y la parte vamos como proporcionada hacia la que es de la espalda y los hombros o sea se ve que estaba fuerte pues sí es que era carpintero y el trabajo de carpintero en esa época no era cualquier cosa literalmente tenían que ir a cortar el árbol traérselo hacer sus propias herramientas o sea Jesús literalmente se la vivía trabajando de amanecer anochecer así que pues y eso es un que como no había tantas herramientas como ahorita era un trabajo muy duro físicamente era un trabajo muy duro físicamente y pues lo otro que les iba a comentar es de que se sabe que Jesús por la sábana santa era entre un ochenta y un ochenta y cuatro porque un ochenta y cuatro se los explico rapidísimo porque había un pliegue en la sábana santa cuando lo vieron y ese pliegue era de cuatro centímetros entonces podríamos poner más menos cuatro centímetros así que se podría concluir que creen que era de un ochenta y cuatro y digamos los como se dice los historiadores como Flavio Josefo que son con los que nos basamos de la tradición y todo decían que que Jesús según la tradición era un hombre muy alto y era muy alto para su época porque los romanos en esa época medían entre unos cincuenta y tantos a unos sesenta y tantos los judíos eran un poquito más altos que los como se dice que los romanos ellos medían entre unos sesenta y unos setenta así que imagínense dicen que Jesús sobresalía mucho era muy alto y en la tradición coincide de que Jesús era un hombre alto sí bueno esas pocas palabras también ven resumidas en la presentación ahorita les pongo en qué diapositiva sí eso ya sí pero eso si quieren ya en otra sesión si no hay preguntas finales oración final sí pues muy interesante bueno sí ¿algún otro comentario chicos? no no ninguno seguro no no ay no puede ¿qué tal Cristal? ¿te gustó? sí la verdad es que bueno ya después ¿qué te parece? ¿qué les toma? ¿cómo? ¿a ver qué se fue? se fue bueno ¿qué nos iba a decir roja? la verdad es que sí bueno ya después ya les platicaré físicamente yo he tenido muchos sueños y lo he soñado así con ojos claros rubio más o menos y blanco entonces pues por eso era mi duda porque bueno pues probablemente sea otra persona y yo no sé no lo conozco pero sabiendo que pues es Jesús que bueno que es cierto y bueno pues a mí la verdad me gusta mucho este tipo de temas este creo que también el tema de la Santísima Virgen es muy bueno este hay muchas sobre todo Guadalupe bueno la Virgen de Guadalupe tiene muchas explicaciones por su manto este sus ojos la nariz este todas las las personas que ahí se pues este en algún momento pues esta la madre de Dios no y este se impregnaron o sea la verdad es que si este si es muy muy interesante todos estos temas de lo que es este la Jesucristo y este bueno Jesús y la Santísima Virgen y obviamente todos los santos no la verdad me encantó este se los agradezco porque bueno pues este yo sabía que había este la Sábana Santa pero más allá no no desconocía todo esto ok que bueno que te gustara Rosa si gracias otro comentario chicos ya cerramos no bueno entonces vamos a usar la oración final recuerden la oración es hablarle a Jesús con palabras espontáneas que le quieren decir le quieren agradecer por algo cualquier cosa que le quieran platicar aquí quien empieza quien empieza 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 con si quieres y luego yo sigo ok perfecto bueno señor Jesús te doy muchas gracias porque nos permitiste el día de hoy en la fiesta de tu divina misericordia reunirnos con todos estos chicos te pido por ellos te pido por sus familias para que los bendigas y para que los cuides en estos momentos tan difíciles que estamos pasando cuídalo señor y santísima virgen ponlos bajo tu manto protector y te doy gracias porque nos permites otra vez reunirnos amén 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 sigo ok señor te damos gracias por este día porque nos permitiste como dijo Constanza reunirnos y pues gracias porque tenemos salud porque nos podemos mover y podemos entender tenemos la capacidad cognitiva para entender todo esto que nos están enseñando el día de hoy señor te pido por la salud de todo el mundo en general por nuestras familias y nuestros seres amados más cercanos en nombre de Cristo Jesús amén 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 va Rosita bueno está bien señor Jesús yo te doy gracias porque nos das otro día más de vida por estar siempre unidos ahorita pues obviamente que no se puede personalmente pero espiritualmente sí te doy gracias por todo lo que nos has dado también lo que nos has quitado te pido en este en este domingo tan especial que es el domingo de la este sagrada sagrada eucaristía por todos los sacerdotes principalmente bueno pues por mi tío Tildardo por todos los que están este en este momento pues en los hospitales en las cárceles con las personas con el COVID-19 por el tío de Luis este si es tu tío ¿verdad Luis? sí ok este por el tío de Luis y bueno pues por todas las personas entonces que día con día este se están ahora sí que este pues están ahí con las familias este gracias señor por todo lo que nos has dado y pues nada más te doy gracias por por esta pues este bello domingo este por todo lo que nos transmites día con día con esta reunión te pido señor por todas sus familias y sus pues sus personas para que sigamos siendo el fruto que tú que tú nos has nos has pedido amén 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 ¿cuál es Luis? ah oye con todo Luis bueno pues yo más que nada dar gracias por toda la salud que nos ha dado efectivamente pedir por todos los enfermos también los que están buenos de salud ahorita pues que los mantenga así que se cuiden agradecer porque ya lo que sé darlo nunca me permite estar aquí con ustedes y estar hasta el final y realmente es una gran reunión y voy aprendiendo cada día amén amén tú Cristóbal bueno pues en mi parte quiero agradecer al señor por que pues de algún modo he encontrado otra comunidad en la que podemos reunirnos jóvenes cosa que es muy extraño no he tenido no he tenido más bien la oportunidad de conocernos para que Dios nos conceda conocernos personalmente seguir en oración y pues pedir por la conversión de los demás jóvenes por el momento que bueno que te gustara Cristóbal si te quiero pedir señor por favor que proteja señor a todos nosotros a todo el grupo farmacriste a todas nuestras familias señor te pido que nos cuides a toda la gente señor de que por esta crisis está acercándose a ti señor y está en vías de arrepentimiento te pido por ella para que todo mundo se arrepienta se acerque a ti te encuentre mi señor Jesús protege a todas las personas y te pido por los enfermos señor y por la gente que aún con la situación tiene endurecido su corazón te pido por todos ellos señor y te pido señor que nos llenes de amón de amón como nuestro nombre lo indica un amón que saca como una flama en cada uno de nosotros por ti amén te amamos señor Jesús y siempre estate con nosotros amén 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 para finalizar como es día de la misericordia me gustaría que todos le dijéramos al mismo tiempo Jesús en ti confío ¿sale? a ver a la una a las dos a las tres Jesús en ti confío perfecto chavos terminamos ahora sí ya se pueden ir a comer a gusto que estén muy bien saludarlos a todos cuídense mucho bye cuídense chavos a Gracias.